Estas imágenes aéreas dan cuenta de la extensión del desastre en el estado Minas Gerais, en el sureste de Brasil. Sectores enteros están bajo el agua. Las inundaciones y deslizamientos de tierra han dejado cerca de 32.000 damnificados en ciudades como Belo Horizonte, Río de Janeiro y Espíritu Santo. Las inundaciones fueron muy fuertes aquí, golpearon a todos y rumpieron por completo nuestra casa. La gente no tiene dónde vivir, dependemos de los demás para la comida, la ropa. Minas Gerais es el segundo estado más poblado de Brasil, por lo que las autoridades temen que el número de víctimas siga aumentando si la lluvia que azota la región no da tregua. El gobierno ha anunciado que movilizará a los miembros de las Fuerzas Armadas para apoyar en las operaciones de rescate y otorgará cerca de 22 millones de dólares para abordar la emergencia. Los bomberos tienen que priorizar. Muchas casas están destruidas, pero nos concentramos en dos donde están las víctimas. Hay dos familias diferentes, una con cuatro personas y otra con tres. Las autoridades han extendido hasta el viernes la alerta por los riesgos de nuevos deslizamientos de tierra en Belo Horizonte. Esta tragedia se produce exactamente un año después del colapso de la represa de Brumadinho, también en el estado de Minas Gerais, que mató a más de 250 personas. Gracias. 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 Gracias.